La gobernadora del Valle, Dilian, Francisca Toro, ordenó el envío de la primera avanzada de carrotanques que abastecerán de agua potable a Buenaventura a ser declarada la calamidad pública por la sequía del río Escalerete que abastece el acueducto y que lo mantiene en alerta roja. Vamos a llevar carrotanques a los barrios, a las escuelas, a los colegios para que haya suministro de agua que es lo que nos toca hacer en este momento, pero también estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Aguas para que Hidropacífico, que ha sido una operadora que no ha prestado bien el servicio en Buenaventura, pues podamos establecer jurídicamente qué vamos a hacer con ella. Acabamos de enviar cinco carrotanques de agua para Buenaventura, ya tenemos disponibilidad otros cinco, en caso de que lo necesiten, para un total de diez de acuerdo a la necesidad que ellos tengan. El gobierno del Valle trabaja en soluciones de fondo para Buenaventura en abastecimiento de agua. Se está ejecutando dos obras, la ampliación de la planta Escalerete que termina en junio y se pone en funcionamiento en julio, y la de Venecia que termina ahora en marzo y se pone en funcionamiento en mayo. Esas dos obras costaron más o menos 40 mil millones de pesos y están ya los proyectos que hizo Vallecaucana de Aguas para el plan maestro de acueducto en donde se tiene que llegar a la inversión de 160 mil millones de pesos para que Buenaventura por lo menos tenga un servicio decente de agua. El apoyo con carrotanques con capacidad de entre 3 mil y 5 mil litros se hace dentro del actual plan de acción y recuperación del departamento del Valle y la calamidad pública vigente.